La, la, la Las que llevan ventajas son las que mueran delante de mi Porque yo vengo sabrosa, conmigo traigo un guarantón También le traigo melenco, pero el conjunto no Las que llevan ventajas son las que mueran delante de mi Porque yo vengo sabrosa, conmigo traigo un guarantón También le traigo melenco, y ahora el conjunto sí Te voy a gozar Y a ti te traigo mi voz melodiosa Para que bailas delante de mi Baila, baila conmigo y te pondré las cosas Para que bailas delante de mi Como yo, como yo, no hay que cantar, no hago algo Para que bailas delante de mi Mi sangre, mi sangre, mi sangre bella mucho Porque bailas delante de mi Y a ti te traigo mi Y a ti te traigo mi voz melodiosa Para que bailas delante de mi Baila conmigo, baila con elante de mi Para que bailas delante de mi Baila conmigo y te traigo mi voz Gracias por ver el video.